Javier, ¿vas a ser candidato a presidente, definido? Sí. Bien. Sí. ¿Tenés fe? ¿Crees que vas a poder ganar la elección? Mirá, si nosotros logramos ingresar a la segunda vuelta, sin duda vamos a ganar. Tenemos un cruce que tuviste, bueno, que en realidad te respondió José Luis Espert por una infografía que publicaste en Twitter, o que se publicó en redes sociales en realidad, que hablaba del liberalismo en sangre. ¿Qué pasó ahí con ese cruce, Javier? Me parece que es una discusión absolutamente irrelevante. Hacer una discusión de un meme, de un meme que hizo un seguidor, me pareció divertido y lo subí. La realidad es que, digo, me parece que tanto escándalo por un meme. Es más, el propio José Luis contestó con la ironía que tiene José Luis. Sí, o sea, la verdad que hay gente, digamos, que verdaderamente tiene unos problemas, te diría, de necesidad de figurar que todo ese engancha de cualquier cosa bastante mínima, ¿no? Bien, bien, tema cerrado.